El taco con papa, los originales en la 56 y Obregón, única sucursal en Avenida Revolución. Dino a la piratería, con 40 años sirviéndote, presenta... Y jaboncito, y agua, jaboncito, y agua, me voy a bañar con jaboncito, y agua, jaboncito, y agua, me voy a bañar con jaboncito, y agua. Y nos encontramos hoy con los originales, los auténticos, el taco con papa, ubicados en la calle 56 y Obregón, y nuestra única, única sucursal, Revolución. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí en los tacos. Ay, preparada para las papitas que se están preparando, ¿verdad? Sí. El buen George se está preparando unas papitas. ¿Cómo estás de aquí? Yo con mucha hambre, Len, ya. Ah, pues mira, ahí te están preparando, ¿eh? Ahí está mi papa. Y ahí está tu papa, y ahí está quien te está preparando la papa. ¿Cómo estamos, mi Jorge? Muy buenas noches, bien. Buenas noches. Oye, somos una empresa, somos los originales, tenemos 40 años de experiencia, y nuestra ubicación. 56 y Obregón, en la pura esquina. ¿Nuestros horarios? Los horarios es de 6 de la tarde a 5 de la mañana, de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Los 365 días del año, estamos poniéndole el sabor al taco, y que nos visiten también en nuestra sucursal, ¿qué es? Es Revolución. Sí, sí. Donde estaban los arcos de las fiestas de Tlaquepaque. Ahí los esperamos, porque recuerden, no se dejen engañar, donde sea, ponen letreritos, pero los originales se encuentran en la 56, y Obregón y Revolución, que son el taco, con papa. ¡Clic amuebla! Somos fabricantes, precio especial para muebleros. Mayoré y menudeo, ubicados en Avenida Javier Mina y Calle 40, a un lado de la estación del tren, Oblatos. Presenta. Vuelta, 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 A, y no dejes de rodar. Vuelta, 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 E, y no dejes de girar. Vamos, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Con valeros y retenes, Gabo, los líderes del mercado, automotriz, y también agrícola, automotriz, y también industrial. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Con valeros y retenes, Gabo, los líderes del mercado. Con valeros y retenes, Gabo, los líderes del mercado. Con valeros y retenes, Gabo, los líderes del mercado. Con valeros y retenes, Gabo, los líderes del mercado. ¡Vámonos, en la pared! Entrega a domicilio Sí, 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 sí Enviamos a todo el país Sí, 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 sí Que mejoramos precios Sí, 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 sí Sucursal en tonalá Sí, 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 sí No tenemos competencia No, 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 no Por eso somos Valeros y Reténes Gabo Los líderes del mercado 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 Políteres del mercado, valeros de benescado, políteres del mercado. Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua. Automotriz Alcalá, donde no batallarás. Los expertos en motores, transmisiones, suspensión, frenos, afinación, detalles y fallas eléctricas. Contamos con equipo para tu preverificación, escáner actualizado y más. Servicio a domicilio, orgullosamente celebrando nuestro 46 aniversario. Somos tercera generación, facturamos y recibimos todas las tarjetas. Visítenos o llámanos, presupuesto sin compromiso. Ven a la segura, en Automotriz Alcalá, donde no batallarás. Cerrajería Sánchez, somos segunda generación, 33 años abriendo las puertas para ti. Los expertos 100% en cerrajería automotriz, residencial, casa habitación y oficina. Servicio a domicilio, trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con duplicados, llaves con chip originales, controles, carcasas, pilas para controles. Además, escáner especializado para tu auto. Llámanos si perdiste tu llave. Cerrajería Sánchez, siempre disponible para ti. En TPA, somos una empresa constructora de albercas, con 35 años de experiencia. Somos los expertos en terrazas para eventos. Y tenemos asesoría gratuita para todos los proyectos de cualquier alberca. Contamos con punto de venta y equipos para mantenimiento. TPA, todo para albercas. RM Bordados Somos especialistas en trabajos urgentes. Descuento especial a vendedores, mayoristas y empresas. RM Bordados En Clic Amuebla, aprovecha nuestra preventa navideña con el 10% de descuento en artículos de existencia. Mencionando que nos visten jaboncito y agua. Con la más grande variedad en salas, comedores, sofá camas ocasionales, cuadros personalizados, cojines decorativos y más. Llámanos o visítanos. Entregamos a domicilio y enviamos a todo el país. Clic Amuebla Calidad al mejor precio. Lienzo Charro Margarito Yáñez Presenta la actuación especial de Chicho Castro La inolvidable agua de la llave Banda El Cerrito Sonora Mermelada Preventa especial 200 pesos Reservaciones VIP al 332228-8757 Recibe dos boletos de cortesía al mencionar que nos viste en televisión. Aprovecha No te lo puedes perder Lienzo Charro Margarito Yáñez Valeros y Retenes Gabo Los líderes del mercado Ofreciéndote el más grande surtido en Valeros Retenes y Refacciones en general Contamos con el más rápido servicio a domicilio Enviamos a toda la república y vendemos a mayor eumenudeo Veinte años de experiencia nos respaldan Visítanos de lunes a viernes de nueve a siete de la tarde Y sábados de nueve a dos Recuerda, contamos con el más grande surtido Nos ubicamos en calle Fontanero 535 a un costado de Walmart Revolución Y visita nuestra sucursal en Tonalá Hola, ¿qué tal? Los estamos invitando a su restaurante El Herradero de Quitupán Donde van a probar deliciosas parrolladas que incluyen lo que es chamorro, lechón, chorizo, pollo, guacamole, frijoles, queso fundido Además se incluye una botella de tequila de Centenario Plata o Reposado Más cinco refrescos por 1540 Por favor, los invitamos RM Bordados Calidad, precio, puntualidad nos distinguen Aprovecha, cachucho o gorra bordada por solo 48 pesos Precio especial, maquina de bordados a publicistas Entregamos en zona metropolitana sin costo Enviamos a toda la república Somos especialistas en trabajos urgentes Mejoramos precio a hoteles, restaurantes, fábricas, empresas y más Estamos en el centro de Guadalajara 30 años de experiencia nos respaldan RM Bordados Amparito Perfumería 41 años perfumando tu vida Con la más grande gama en perfumes para dama y caballero 100% originales Venta de menudeo, medio mayoreo y mayoreo Surtimos a negocios dentro de la república Ambiente 100% familiar y laboral Celebrando nuestros 41 años Somos tercera generación Amparito Perfumería 41 años perfumando tu vida Visítanos en nuestra matriz Álvaro Obregón 313 Entre Abascal y Sousa y Mariano Jiménez O también en nuestra sucursal Álvaro Obregón 341 local 8 en Plaza Las Flores Tostadas Chacho Una satisfacción inigualable Celebrando nuestro 35 aniversario Orgullosamente somos tercera generación Pruebalas de pata, trompa, pierna, cueritos, panela, jamón y oreja Además, deliciosas tortas El más rápido servicio para llevar Visítanos en nuestra matriz calle 74 entre Europa y Artes A dos cuadras de Plaza Revolución Y en nuestra sucursal Luis Quintanar Esquina Avenida Presidentes Lomas del Paradero Descansamos los martes Te esperamos en Tostadas Chacho Una satisfacción inigualable Porque tu familia merece lo mejor Fraccionamiento el tepehuaje en la ribera de Chapala Llámanos en este momento Trabajamos los 7 días de la semana Lienzo Charro Margarito Yañez Presenta la actuación especial de Chicho Castro La inolvidable agua de la llave Banda El Cerrito Sonora Mermelada Preventa especial 200 pesos Reservaciones VIP al 33-22-28-8757 Recibe dos boletos de cortesía Al mencionar que nos viste en televisión ¡Aprovecha! No te lo puedes perder Lienzo Charro Margarito Yañez Gran Hotel Platinum Te espera todos los días con 70 habitaciones Para que disfrutes de tu estancia en nuestras nuevas instalaciones Lobby Bar Salas de espera Exposición de artesanías Con la mejor atención Contamos con gran estacionamiento No arriesgues tu mercancía Y hospédate con nosotros Disfruta de esta maravilla En Gran Hotel Platinum Muebles y decoraciones Rodríguez Tu mejor opción Celebrando nuestro noveno aniversario Dándole las gracias a nuestros clientes y amigos Recordándoles que somos los expertos En fabricación de comedores de granito Márbol y Onix Además salas, recámaras, sillones, mesas de centro Tocadores y decoración para tu hogar Entregamos a domicilio en zona metropolitana Enviamos a todo el país Mayor en menudeo Te esperamos de 11 de la mañana a 7 de la noche Todos los días Muebles y decoraciones Rodríguez Tu mejor opción TPA Todo para albercas Haz tu sueño realidad Con terrenos de 500 metros y más En Fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Con la mejor vista A tan solo 15 kilómetros de Tepatitlán Y a una hora de Guadalajara Con tan solo 5 mil pesos de enganche Y 3 mil pesos mensuales Sin intereses ¿Qué esperas? Llama ya Entrega inmediata Fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Rines y llantas a popan Tu mejor opción Orgullosamente celebrando nuestro séptimo aniversario Agradeciendo y saludando a nuestros clientes y amigos Invitándolos a que conozcan nuestras nuevas y amplias instalaciones Con el más amplio surtido en rines y llantas Gran diversidad de marcas y precios Contamos con servicio, instalación, balanceo, reparación de rines y nitrógeno Menú de mayoreo Entrega en zona metropolitana Contamos con envíos seguros a todo México Llámanos Mejoramos cualquier presupuesto Rines y llantas a popan Tu mejor opción Superburritos y hamburguesas Robert El Peri Disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas de res Camarón Hawaiana Mexicana Y la hamburguesa de doble piso Nachos especiales Papas a la francesa Y aros de cebolla Acompáñanos con nuestras aguas frescas De Jamaica con manzana Síganos en nuestras redes sociales Superburritos y hamburguesas Robert El Peri El fogón de leña Gorditas y tacos a la leña Celebrando nuestro 12 aniversario Las más ricas gorditas y tacos a la leña De chicharrón guisado, seco, asada, arrachera, chorizo, champiñón, lengua, costilla, hígado, barbacoa y mucho más Además, deliciosas chilaquiles Preparados al gusto Lonches, pellizcadas Y también órdenes Deliciosas cericayas Visítanos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde Descansamos los domingos El fogón de leña Gorditas y tacos a la leña Servicio Arellano Celebrando nuestro 30 aniversario Agradeciendo a nuestros clientes y amigos que nos recomiendan Somos los únicos en reparación de cuarta de milla Transmisiones automáticas Direcciones hidráulicas Especialistas en modelos viejitos, nuevos y clásicos Somos de la dinastía Agustín Arellano Segunda generación Servicio Arellano Lienzo Charro Margarito Yáñez Presenta la actuación especial de Chicho Castro La inolvidable agua de la llave Banda El Cerrito Sonora Mermelada Preventa especial 200 pesos Reservaciones VIP al 33 22 28 87 57 Recibe dos boletos de cortesía al mencionar que nos viste en televisión Aprovecha No te lo puedes perder Lienzo Charro Margarito Yáñez RM Bordados Somos especialistas en trabajos urgentes Descuento especial a vendedores, mayoristas y empresas RM Bordados Deuces Yáñez O TPA, todo para albercas RM Bordados Aprovecha las gorras con bordado a un perezo especial de 48 pesos cada una De máquina a publicistas Entregamos a toda la zona metropolitana sin costo Enviamos a toda la república Confía en nuestra calidad y precio ya que nos respaldan 30 años de experiencia RM Bordados Somos Xter Automotriz La máxima dimensión de mecánica y detallado Arreglando los autos para ti Jaboncito y Agua, programa 763 Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ve todos nuestros programas Automotriz Alcalá, donde no batallarás De Automotriz Alcalá, donde no batallarás Y continuamos en el Jaboncito y Agua desde Automotriz Alcalá, donde no batallarás Nefer, somos una empresa 100% familiar A mí me da gusto que voy a llegar aquí a las damas, a las señoritas Se dirigen contigo, se dirigen con otra muchacha, con el jovencito, los jóvenes Y pues somos muy confiables Hazle la invitación a todas las chicas como tú, a las no tan chicas y a las señoras Para que vengan los automotriz Alcalá a arreglar su carro Así es Len, están invitadas a que vengan a reparar su carro Es una empresa confiable, somos pura familia Y pues más que nada que se sientan seguras Que también trabajamos aquí mujeres Y pues adelante, aquí las esperamos cuando gusten Recuerden, Automotriz Alcalá es donde no batallarás Nuestros domicilios para toda la gente que nos está viendo Es Avenida Patria 3165 en Loma Bonita y Gidal Es de lunes a viernes de 8 de la mañana 8 y media de la mañana a 7 de la noche Y sábados de 8 y media a 2 de la tarde Y los estamos esperando porque somos Automotriz Alcalá Donde no batallarán Y Automotriz Alcalá, donde no batallarás Y Automotriz Alcalá, donde no batallarás Servicio Arellano Los especialistas en cuarto de milla Modificaciones y adaptaciones para todo tipo de auto Con 30 años de experiencia a tu servicio ¡Presenta! Niña, niña tan hermosa Niña, es una rosa Que empieza a florecer Es un bello amanecer Estando junto a ti Veo el sol salir Y estando a tu lado Todo es fuego para mí Y estando a tu lado Sale el poeta que hay en mí Niña, niña tan hermosa Sí, niña, eres una rosa Sí, niña tan hermosa Sí, escucha lo que te quiero decir En el mar las palmeras se mueven para ti Las flores más bellas Las flores más bellas Vio las creó para ti El sol y las estrellas brillan para ti Niña, niña tan hermosa Sí, niña, eres una rosa Sí, niña, niña tan hermosa Sí, escucha lo que te quiero decir Estos ojos que tú miras Son para mirarte a ti Estas manos que tú miras Son para tocarte a ti Y esta boca que tú miras Es para besarte a ti Niña, niña tan hermosa Sí, niña, eres una rosa Sí, niña, niña tan hermosa Sí, niña, eres una rosa Sí, niña, eres una rosa Sí, niña, eres una rosa Sí, niña servicio arellano los especialistas en transmisiones y cuarto de milla venta de refacciones y transmisiones enviamos y reparamos en toda la república presentó continuamos en tepea todo para albercas tepea todo para albercas tepea todo para albercas tepea todo para albercas muy en estos tiempos que nuestra bendita zona metropolitana de guadalajara donde es el jaboncito y agua pues ya tenemos prácticamente un mes y medio nada más de frío que es de enero al 18 20 de febrero y es puro calor y la gente ahora sí que hay una gran necesidad de las albercas somos los especialistas en cuánto tiempo construimos una alberca en tepea todo para albercas tepea todo para albercas tepea todo para albercas tepea todo para albercas en cuanto tiempo la construimos tenemos tiempo récord en la construcción de un proyecto desde entrando desde excavación nos tardamos tres semanas en cualquier terra en cualquier alberca para cualquier terraza de cualquier evento medidas semanas medida aproximada de cuatro por ocho tres semanas entregamos el proyecto somos un gran equipo estamos en toda la república mexicana tenemos participación en cualquiera de las ciudades del país entrega inmediata de nuestros equipos tanto desde los cabos tenemos en puerto vallarta en la ciudad de méxico en monterrey y en guadalajara entrega directa y los compras y se te entrega directamente en tu tu domicilio y los teléfonos aparecen en pantalla llaman digan que nos vieron el jaboncito y agua y van a tener un descuento porque somos tepea todo para albercas tepea todo para albercas tepea todo para albercas tepea todo para tu alberca en el taco con papa somos los originales desde 40 años ofreciendo tacos de bistec adobada chorizo tripa suadero al pastor y campechanos disfruta de nuestras especialidades como papas al horno gringas costras volcanes y quesadillas acompañadas de nuestras aguas artesanales estamos abiertos todos los días el taco con papa 40 años siendo originales TPA todo para albercas empresa constructora de albercas con 35 años de experiencia somos los expertos en terrazas preventos asesoría gratuita para tus proyectos de cualquier alberca contamos con punto de venta de químicos y equipos para el mantenimiento y buen funcionamiento de tu alberca llámanos 33 18 60 90 31 te esperamos en independencia número 343 TPA todo para albercas en cerrejería sánchez somos 100% expertos en cerrejería automotriz residencial casa habitación y oficina tenemos duplicado llaves con chip originales controles carcasas y pilas para controles contamos con escáner especializado para tu auto tenemos servicio domicilio y trabajamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y si perdiste tu llave recuerdan que en cerrejería sánchez estará para ti cerrejería sánchez XR automotriz la máxima dimensión en reparación automotriz especialistas en motores transmisiones suspensiones frenos y servicios preventivos aprovecha preverificación gratis contamos con servicio de detallado interior y exterior pulido encerado y descontaminación visítanos en nuestras cómodas y amplias instalaciones para la seguridad de tu carro y tu confort presupuesto sin compromiso XR automotriz la máxima dimensión en reparación automotriz Lienzo Charro Margarito Yañez presenta la actuación especial de Chicho Castro la inolvidable agua de la llave Banda el cerrito Sonora mermelada Preventa especial 200 pesos Reservaciones VIP al 33 22 28 87 57 Recibe dos boletos de cortesía al mencionar que nos viste en televisión Aprovecha No te lo puedes perder Lienzo Charro Margarito Yañez Porque no dejan de rodar y ya no los puedes parar Valeros y Retenes Gabo los líderes del mercado Somos la empresa número uno en expansión y crecimiento Recuerden amas de casa que vendemos todo tipo de Valeros hasta de lavadora y licuadora El mejor precio de menudeo Visita nuestra matriz y nuestra sucursal Precio especial a mayoristas Enviamos a toda la república Valeros y Retenes Gabo los líderes del mercado Plaza del Triunfo Centro Comercial Visítanos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche Estrena nuestras nuevas instalaciones y locales Compra el mejor precio Contamos con productos de importación Ropa deportiva, colchones, academia de barbería Spa, paquetería y mensajería Agencia de viajes, estética e inmobiliaria Ambiente 100% familiar Plaza del Triunfo Centro Comercial Donde encuentras todo en un solo lugar Fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Te ofrece por 5 mil pesos de enganche Y una mensualidad de 3 mil pesos Cumplir tu meta y tu sueño Con terrenos de 500 metros cuadrados en adelante Y más con la mejor vista Ideal para construir tu casa campestre o cabaña A 20 minutos de Tepatitlán Y a una hora de Guadalajara, Jalisco Incluye los servicios de agua y luz Contamos con calles empedradas Nosotros hacemos tu sueño realidad Llámanos, somos Bienes y Raíces González Cumpliendo tus metas Amparito Perfumería 41 años perfumando tu vida Con la más grande gama en perfumes para dama y caballero 100% originales Venta de menudeo, medio mayoreo y mayoreo Surtimos a negocios dentro de la zona de San Juan de Dios Enviamos a toda la república Ambiente 100% familiar y laboral Celebrando nuestros 41 años Somos tercera generación Amparito Perfumería 41 años perfumando tu vida En Rines y Llantas Zapopan Estamos celebrando nuestro séptimo aniversario Agradeciendo a nuestros clientes y amigos Invitándolos a que conozcan nuestras nuevas instalaciones Con el más amplio surtido en Rines y Llantas Contamos con servicios de instalación Balanceo, reparación de rines Y nitrógeno Entregamos a la zona metropolitana Y enviamos a todo el país Rines y Llantas Zapopan Porque tu familia merece lo mejor Fraccionamiento el tepehuaje En la ribera de Chapala Llámanos en este momento Trabajamos los 7 días de la semana RM Bordados Calidad, precio, puntualidad Nos distinguen Aprovecha Cachucho o gorra bordada Por solo 48 pesos Precio especial Maquina de bordados a publicistas Entregamos en zona metropolitana Sin costo Enviamos a toda la república Somos especialistas en trabajos urgentes Mejoramos precio a hoteles, restaurantes, fábricas, empresas y más Estamos en el centro de Guadalajara 30 años de experiencia nos respaldan RM Bordados En muebles y decoraciones Rodríguez Estamos celebrando nuestro noveno aniversario Agradeciendo a sus clientes y amigos Y recordando que somos expertos en fabricación de comedores de granito Mármol y Onyx Además de salas Tenemos recámaras Sillones ocasionales Mesas de centro Tocadores Hollywood Y decoración para tu hogar Entrega a domicilio En la zona metropolitana Enviamos a todo el país Muebles y decoraciones Rodríguez Tostadas Chacho Una satisfacción inigualable Celebrando nuestro 35 aniversario Orgullosamente somos tercera generación Pruebalas de pata, trompa, pierna, cueritos, panela, jamón y oreja Además deliciosas tortas El más rápido servicio para llevar Visítanos en nuestra matriz calle 74 entre Europa y Artes A dos cuadras de Plaza Revolución Y en nuestra sucursal Luis Quintanar Esquina Avenida Presidentes Lomas del Paradero Descansamos los martes Te esperamos Entostadas Chacho Una satisfacción inigualable TPA Todo para albercas Lienzo Charro Margarito Yañez Presenta la actuación especial de Chicho Castro La inolvidable agua de la llave Banda El Cerrito Sonora Mermelada Preventa especial 200 pesos Reservaciones VIP al 332228-8757 Recibe dos boletos de cortesía al mencionar que nos viste en televisión Aprovecha No te lo puedes perder Bien Socharro Margarito Yañez Norma Llantas Ingeniería Automotriz Con el mejor servicio y las mejores marcas Frenos, suspensión, amortiguadores, afinación, escaneo, cambio de aceite, baterías y mucho, mucho más Agenda tu cita para la instalación de tus llantas o servicio Te la enviamos hasta tu domicilio dentro de la zona metropolitana Contamos con todo tipo de llanta para tu auto, camioneta, camión industrial, agrícola, moto y cuatrimoto Llámanos, esperamos en Norma Llantas Ingeniería Automotriz Super burritos y hamburguesas Robert El Peri GDL Oblatos Deliciosos burritos Mar y Tierra Chess Burrito Super burrito de bistec Además, deliciosas hamburguesas Sencilla, hawaiana, mexicana De pollo, barbecue chess De camarón Y para esa hambre feroz Super Buma De dos pisos Prueba nuestros nachos especiales Ensaladas y bebidas refrescantes En Avenida Artesanos, mil doscientos dieciséis Super burritos y hamburguesas Robert El Peri GDL Oblatos RM Bordados Somos especialistas en trabajos urgentes Descuento especial a vendedores, mayoristas y empresas RM Bordados Haz tu sueño realidad con terrenos de 500 metros y más En fraccionamiento haciendo los cerritos ¿Qué esperas? Llama ya Entrega inmediata Fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Hola, ¿qué tal? Los estamos invitando a su restaurante El Herradero de Quitupán Donde van a probar deliciosas parrolladas Que te incluyen lo que es chamorro, lechón, chorizo, pollo, guacamole, frijoles, queso fundido Además te incluye una botella de tequila de Centenario Plata o Reposado Más cinco refrescos por mil quinientos cuarenta Por favor, los invitamos Fraccionamiento al tepeguaje Fraccionamiento al tepeguaje Flora y fauna Frente a un arroyo Un paraíso a una hora de Guadalajara Terrenos de 200 metros y más Servicios como luz, agua, arbolado y empedrado Disfruta del mejor clima del mundo Apártalo Ya con tan solo 20% de enganche Entrega inmediata Fraccionamiento al tepeguaje en la ribera de Chapala Servicio arellano Direcciones hidráulicas y transmisiones automáticas desde un cuarto de milla Celebrando nuestro 30 aniversario Agradeciendo a nuestros clientes amigos que nos recomiendan Somos los únicos en reparación de cuarto de milla Transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas Modelos viejitos y nuevos Especialistas en modelos nuevos y clásicos Presupuestos sin compromiso Garantía de seis meses Honestidad, confianza y responsabilidad Nos distinguen Te esperamos en Servicio Arellano RM Bordados Somos especialistas en trabajos urgentes Descuento especial a vendedores, mayoristas y empresas RM Bordados En Tostadas Chacho estamos celebrando nuestro 35 aniversario Disfruta de las deliciosas tostadas de pata, trompa, pierna, cueritos, panela, jamón y oreja Acompáñanos con nuestras ricas aguas de Jamaica y horchata Te esperamos en calle 74, afuera del templo Espíritu Santo Y sucursal en Luis Quintanilla, esquina Avenida Presidentes En Lomas del Paradero Descansamos los martes, tostadas Chacho Una satisfacción inigualable Lienzo Charro Margarito Yáñez Presenta la actuación especial de Chicho Castro La inolvidable agua de la llave Banda El Cerrito Sonora Mermelada Preventa especial 200 pesos Reservaciones VIP al 332228-8757 No te lo puedes perder Sábado 30 de noviembre Lienzo Charro Margarito Yáñez Presenta Somos XR Automotriz La máxima dimensión en mecánica y detallado Arreglando los autos para ti Jaboncito y agua Programa 763 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y ve todos nuestros programas Fraccionamiento El Tepehuaje En la Ribera de Chapala Adquiere tu terreno de 200 metros cuadrados y más Pagando solo el 20% de enganche Presenta Abuelito, abuelito Le quiero decir algo ¿Qué? Tía, tía Le quiero decir algo ¿Qué quieres? Hermano, hermano Le quiero decir algo ¿Qué? Tío Leandro, tío Leandro Le quiero decir algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Maestra, maestra Le quiero decir algo Mande Y aquí suena la que, la que Señor locutor Me complace con una canción ¿Con cuál? Con ¡Complacido! Y para que no se les vaya a olvidar el título de la canción Ey, ey, todavía no se termina, eh Ahora todos los niños presentes, ayúdenme a cantarla Fraccionamiento el tepehuaje en la ribera de Chapala Lotes de 200 metros cuadrados y más Paga solo el 20% Entrega inmediata Y estamos en fraccionamiento el tepehuaje Fraccionamiento el tepehuaje Fraccionamiento el tepehuaje Fraccionamiento el tepehuaje Por tan solo 120 mil pesos Ven, entrega Inmediata Inmediata Los estamos esperando Los teléfonos aparecen en pantalla Llamen y tenemos las mejores opciones para ustedes Todos los domingos, domingos vénganse a comer botanitas, refresquitos, aguas frescas Vénganse a los vampiritos Vénganse a la familia, las puertas están abiertas Para que venga usted a conocer este gran fraccionamiento Venga con la familia Y para que obviamente se haga de su gran terreno Terreno de 200 metros, 400, 600, 600 mil Ya según la necesidad y el poder adquisitivo de las personas Y pues vámonos a más dilución ¿De dónde? Fraccionamiento el tepehuaje 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 Ándale Superburritas y hamburguesas Robert El Peri GDL Oblatos Presenta Norma 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 Sí, soy Norma Norma Llantas Ingeniería Automotriz Norma Norma, 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 Llantas Ay, 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 que buenas llantas Norma, 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 Llantas Ay, 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 que chulas llantas De unas de esas a mi carro yo le quiero comprar De unas de esas a mi troca yo le quiero instalar De unas de esas a mi camión yo le quiero poner De unas de esas a mi moto yo le quiero comprar Norma, 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 Llantas Ay, 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 que buenas llantas Norma, 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 Llantas Ay, 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 que chulas llantas Norma Oh, Norma Norma Sí, soy Norma Norma Llantas Ingeniería Automotriz Y además Especialistas en Detalles Oh, Norma Yo soy muy detallista Uber lo hubiera dicho antes No Ese tipo de detalles no Detalles automotrices Oh, Norma Y además te ofrecemos los servicios y productos Baterías Lubricantes Filtros, repacciones Clos y frenos Suspensiones Amortiguadores Escaneo Y afinaciones Alineaciones Alineaciones Balanceo y más Norma, 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 Llantas Ay, 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 que buenas llantas Norma, 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 Llantas Bien, Norma, 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 Longa, Norma, Germa and Settings Superburritas y Hamburguesas Robert, el Peri, GDL Oblatos, presentó El taco con papa, los originales en la 56 y obregó, los tradicionales desde hace 40 años Además disfrutan nuestras especialidades como papa lorna, gringas, costras, volcanes y quesadillas Acompañado de nuestra deliciosa agua de arroz artesanal Abierto todos los días, de lunes a jueves de 1 a 5 de la mañana Viernes, sábado y domingo de 1 de la tarde a 6 de la mañana Y si la gente sigue llegando, seguimos atendiendo El taco con papa, los originales en la 56 y obregó En Automotriz Alcalá estamos celebrando nuestro 46 aniversario Ya que somos los expertos en motores, transmisiones, suspensión, frenos, afinación, detalles y más Contamos con equipo para tu preverificación, escáneres actualizados, tenemos servicio a domicilio, facturamos y recibimos todas las tarjetas Llámanos o visítanos, Automotriz Alcalá, donde no batallarás Clic amuebla, elegancia, confort y calidad al mejor precio Somos fabricantes, mejoramos precio Aprovecha nuestra preventa navideña con el 10% de descuento en artículos de existencia Mencionando que nos visten jaboncito y agua La más grande variedad en salas, comedores, sofá, cama, reposé, cuadros personalizados, cojines decorativos y muebles sobre diseño Entregamos a domicilio en la zona metropolitana Enviamos a todo el país Precio especial a muebleros Clic amuebla Elegancia, confort y calidad al mejor precio XR Automotriz Especialistas en motores, transmisiones, suspensiones, frenos y servicios preventivos Aprovecha preverificación gratis Contamos con servicio de detallado interior y exterior Pulido, encerado y descontaminación Visítanos en nuestras instalaciones para la seguridad de tu carro XR Automotriz RM Bordados Somos especialistas en trabajos urgentes Descuento especial a vendedores, mayoristas y empresas RM Bordados Lienzo Charro Margarito Yáñez Presenta la actuación especial de Chicho Castro La inolvidable agua de la llave Banda El Cerrito Sonora Mermelada Preventa especial 200 pesos Reservaciones VIP al 332228-8757 Recibe los boletos de cortesía al mencionar que nos viste en televisión ¡Aprovecha! No te lo puedes perder Lienzo Charro Margarito Yáñez Valeros y Retenes Gabo Los líderes del mercado Ofreciéndote el más grande surtido en Valeros Retenes y Refacciones en general Contamos con el más rápido servicio a domicilio Enviamos a toda la república y vendemos a mayor eumenudeo 20 años de experiencia nos respaldan Visítanos de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde Y sábados de 9 a 2 Recuerda, contamos con el más grande surtido Nos ubicamos en calle Fontanero 535 a un costado de Walmart Revolución Y visita nuestra sucursal en Tonalá TPA, todo para albercas Hotel Platinum Gran Hotel Te espera todos los días 70 habitaciones para que disfrutes de tu estancia en nuestras nuevas, bonitas, cómodas y amplias instalaciones Contamos con lobby bar, sala de espera y descanso Exposición de artesanías con la mejor atención Para tu seguridad, contamos con dos grandes estacionamientos Para autos, camionetas y camiones Atención amigo comerciante No pongas en riesgo tu mercancía ¡Hospédate con nosotros! En Hotel Platinum Gran Hotel Plaza El Triunfo, centro comercial Visítanos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche Y estrena nuestras nuevas instalaciones Ven a comprar al mejor precio Productos de importación Ropa deportiva Colchones Academia de barbería Paquetería y mensajería Agencia de viajes Estética Inmobiliaria Y un ambiente 100% familiar Plaza El Triunfo Centro comercial Donde encuentras todo En un mismo lugar Encuéntranos a un costado de la línea 3 del tren ligero en Zapopan Vienes y raíces González Cumpliendo tus metas Hace tu sueño realidad con terrenos de 500 metros o más En Fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Cuenta con los servicios de agua, luz, calles empedradas La mejor vista panorámica A tan solo 15 kilómetros de Tepatitlán Y una hora de Guadalajara Dile adiós a la inseguridad Paga solo 5 mil pesos de enganche Y 3 mil pesos de pago mensual Sin intereses Entrega inmediata Vente a acampar Disfruta de la naturaleza, su fauna Y los paisajes de la región alteña Vienes y raíces González Cumpliendo tus metas Superburritos y hamburguesas Robert El Peri Disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas de res Camarón Hawaiana Mexicana Y la hamburguesa de doble piso Nachos especiales Papas a la francesa Y aros de cebolla Acompáñanos con nuestras aguas frescas De Jamaica con manzana Síganos en nuestras redes sociales Superburritos y hamburguesas Robert El Peri Servicio Arellano Direcciones hidráulicas y transmisiones automáticas desde un cuarto de milla Celebrando nuestro 30 aniversario Agradeciendo a nuestros clientes amigos que nos recomiendan Somos los únicos en reparación de cuarto de milla Transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas Modelos viejitos y nuevos Especialistas en modelos nuevos y clásicos Presupuestos sin compromiso Garantía de 6 meses Honestidad, confianza y responsabilidad Nos distinguen Te esperamos En Servicio Arellano En el Herradero de Quitulpan Te invito a disfrutar todos los días Las más ricas parrilladas de la región Y destacando el mejor borrego al pastor Ven y celebra tu evento con nosotros Y recibe un regalo sorpresa Acompañado con vinos nacionales e importados Ven y reserva tus posadas Tenemos promociones en todo el año Solo en El Herradero de Quitulpan Porque tu familia merece lo mejor Fraccionamiento el tepehuaje En la Ribera de Chapala Llámanos en este momento Trabajamos los 7 días de la semana Amparito Perfumería 41 años perfumando tu vida Con la más grande gama en perfumes para dama y caballero 100% originales Venta de menudeo Medio mayoreo Y mayoreo Surtimos a negocios dentro de la república Ambiente 100% familiar y laboral Celebrando nuestros 41 años Somos tercera generación Amparito Perfumería 41 años perfumando tu vida Visítanos en nuestra matriz Álvaro Obregón 313 Entre Abascal y Sousa Y Mariano Jiménez O también en nuestra sucursal Álvaro Obregón 341 Local 8 En Plaza Las Flores El Fogón de Leña Gorditas y Tacos a la Leña Celebrando nuestro 12 aniversario Las más ricas gorditas y tacos a la leña De chicharrón guisado, seco, asada, arrachera, chorizo, champiñón, lengua, costilla, hígado, barbacoa y mucho más Además, deliciosas chilaquiles Preparados al gusto Lonches, pellizcadas y también órdenes Deliciosas jericayas Visítanos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde Descansamos los domingos El Fogón de Leña Gorditas y Tacos a la Leña RM Bordados Somos especialistas en trabajos urgentes Descuento especial a vendedores, mayoristas y empresas RM Bordados Fraccionamiento Hacienda Los Cerritos Que ofrece por 5 mil pesos de enganche Y una mensualidad de 3 mil pesos Cumplir tu meta y tu sueño Con terrenos de 500 metros cuadrados en adelante y más Con la mejor vista Ideal para construir tu casa campestre o cabaña A 20 minutos de Tepatitlán Y a una hora de Guadalajara, Jalisco Incluye los servicios de agua y luz Contamos con calles empedradas Nosotros hacemos tu sueño realidad Llámanos Somos Bienes y Raíces González Cumpliendo tus metas ¿Estás pensando en comprar llantas nuevas para tu vehículo? En Norma Yalta somos los profesionales en llantas Y te ayudamos a elegir la mejor llanta para tu vehículo Llámanos Estamos al 33 38 12 19 63 Y 33 38 12 00 63 Nos encontramos en la calle Ero de Nacosari 22 68 Colonia 8 de Julián, Guadalajara, Jalisco Nuestros horarios son de 9 de la mañana a 7 de la tarde Y sábados de 9 a 3 Llámanos porque Norma Yalta ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buenas llantas! Fraccionamiento El Tepehuaje TPA, todo para albercas Tostadas Chacho Una satisfacción inigualable Celebrando nuestro 35 aniversario Orgullosamente somos tercera generación Pruebalas de pata, trompa, pierna, cueritos, panela, jamón y oreja Además, deliciosas tortas El más rápido servicio para llevar Visítanos en nuestra matriz calle 74 entre Europa y Artes A dos cuadras de Plaza Revolución Y en nuestra sucursal Luis Quintanar, esquina Avenida Presidentes, Lomas del Paradero Descansamos los martes Te esperamos en Tostadas Chacho Una satisfacción inigualable Rines y llantas a Popan Tu mejor opción Orgullosamente celebrando nuestro séptimo aniversario Agradeciendo y saludando a nuestros clientes y amigos Invitándolos a que conozcan nuestras nuevas y amplias instalaciones Con el más amplio surtido en rines y llantas Gran diversidad de marcas y precios Contamos con servicio, instalación, balanceo, reparación de rines y nitrógeno Menú de mayoreo Entrega en zona metropolitana Contamos con envíos seguros a todo México Llámanos, mejoramos cualquier presupuesto Rines y llantas a Popan Tu mejor opción Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar, me voy a bañar Me voy a bañar con jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua ¿Sabías Pavo que con 5 mil pesos de enganche Y 3 mil pesos mensuales sin intereses Te haces de tu terreno de 500 metros? Así es A escasos 15 kilómetros de Tapatitlán, 20 minutos ¿Qué esperas? Cumple tus metas en bienes y raíces ¡González! RM Bordados Calidad, precio, puntualidad Nos distinguen Aprovecha Cachucho o gorra bordada por solo 48 pesos Precio especial Maquina de bordados a publicistas Entregamos en zona metropolitana sin costo Enviamos a toda la república Somos especialistas en trabajos urgentes Mejoramos precio a hoteles, restaurantes, fábricas, empresas y más Estamos en el centro de Guadalajara 30 años de experiencia nos respaldan RM Bordados Superburritos y hamburguesas Robert Elperi GDL Oblatos Deliciosos burritos Mar y Tierra Chess Burrito Superburrito de Bistet Además, deliciosas hamburguesas Sencilla, hawaiana, mexicana De pollo, barbecue chess De camarón Y para esa hambre feroz Superbuma De dos pisos Prueba nuestros nachos especiales Ensaladas y bebidas refrescantes En Avenida Artesanos 1216 Superburritos y hamburguesas Robert Elperi GDL Oblatos Lienzo Charro Margarito Yáñez Presenta la actuación especial de Chicho Castro La inolvidable agua de la llave Banda El Cerrito Sonora Mermelada Preventa especial 200 pesos Reservaciones VIP al 332228-8757 Recibe dos boletos de cortesía Al mencionar que nos viste en televisión Aprovecha No te lo puedes perder Bienzo Charro Margarito Yáñez Somos XZ Automotriz La máxima dimensión de mecánica y detallado Arreglando los autos para ti Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Muy, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias, muy bien Eso, Pau, ¿cómo estás? Bien Mira, yo contento aquí Con el representante de RM Bordado Es una empresa Borda de todo Camisas Chalecos Borras Borras Achuchas Y pues vamos a preguntarle A quien le está bordando ¿Le hemos bordado a los coincidentes? Es correcto, le hemos bordado Lo que viene siendo Volkswagen Ford, Chevrolet Escuela Sí, sí, sí La escuela Generalizada Sí Y más Los teléfonos aparecen en pantalla Mejoramos precios Tenemos una promoción De 100 Bordados 709 Abuelo Paparra Aristas En el centro De mi Guadalajara Porque ni le guste Si de Bordados se trata RM Bordados Es La solución Y por nosotros Seguimos hablando Porque dice Jaboncito y agua Jaboncito y agua Me voy a bañar Me voy a bañar Me voy a bañar Por jaboncito y agua Grupo Valeros Y Retenes Gabo Los líderes del mercado Los esperen su motriz Fontaneros En Guadalajara Sucursal Tonalá Zapopan El Carril Y Tampico, Tamaulipas Márcanos 3333 802585 Presenta Ahí viene el cumple De mi novia Ahí viene el cumple De mamá Ahí vienen ya Los intercambios Y también la Navidad Y perfumes Que regalan Oh, donde encontraré El mejor precio Calidad Y que sean originales En Amparito Perfumería Amparito Perfumería Amparito Perfumería Amparito Perfumerías Amparito Perfumería Amparito Perfumerías Amparito Perfumería Amparito Perfumería El mejor precio de mayoreo y menudeo También enviamos a toda la república Y el mejor servicio también ¿En dónde? En Amparito Perfumería Amparito Perfumería Amparito Perfumería Amparito Perfumerías Amparito Perfumería Amparito Perfumerías Amparito Perfumería Amparito Perfumería El mejor precio de la zona Obregón, San Juan de Dios Abrimos de lunes a sábado De 10 a 7 Y facturamos también ¿En dónde? En Amparito Perfumería Amparito Perfumerías Amparito Perfumería Amparito Perfumerías Amparito Perfumería Amparito Perfumería Amparito Perfumería Amparito Perfumería Amparito Perfumería Celebrando nuestro 40 aniversario Orgullosamente somos segunda generación Grupo Valeros y Retenes Gabo Los líderes del mercado Los esperan su matriz fontaneros en Guadalajara Sucursal Tonalá Zapopan El Carril Y Tampico Tamaulipas Márcanos 3333 8025 85 Presentó Jaboncito y agua Programa 763 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y ve todos nuestros programas El taco con papa Los originales en la 56 y Obregón Única sucursal en Avenida Revolución Dino a la piratería Con 40 años sirviéndote Presentó ¡Gracias!